De nombramientos y reconocimientos. De esta manera podría calificarse la sesión plenaria celebrada en la tarde-noche de ayer en el Ayuntamiento Criptanense. Un pleno en el que en una primera parte se debatió la propuesta de alcaldía de nombrar al Parque Municipal con el nombre de Luis Cobos. Propuesta muy debatida por parte de los portavoces de los tres grupos, en tanto que mientras la portavoz del equipo de gobierno, Pilar Fernández, defendía este nombramiento, los portavoces de UPyD y PSOE discrepaban en tanto que, como explicaban, por un lado debería someterse la propuesta a referéndum y por otro debería tener un nombre genérico para evitar malestar, puesto que hay otras personas vinculadas al mundo de la música también merecedoras de este honor. Para nosotros lo que nos parece más adecuado sería escuchar la voz de los cristianenses y que sean ellos los que opinen y decidan sobre este asunto y que el nombre que se adopte en este lugar tan emblemático de nuestro pueblo sea decidido por todos los cristianenses. Yo creo que eso sería lo más justo y lo más adecuado que deberíamos o podríamos hacer de esta corporación. Nuestro voto para el nombre de este parque va a ser en contra. Y digo en contra no porque no creamos que Luis Cobos tiene méritos para merecerse un reconocimiento de nuestro pueblo, sino que consideramos que este tal vez no sea el momento y mucho menos el lugar para ese reconocimiento. ¿Y por qué no se puede llamar Luis Cobos si tiene más méritos que nadie? ¿Por qué si vamos a instalar ahí el kiosco y va a ser un parque destino a la música no va a ser el mayor músico que tenemos, el que mayor proyección internacional tiene, el que se merezca ese nombre? ¿Por qué vamos a hacer un referéndum? Si no se ha hecho un referéndum, ¿cuándo han sido otras las propuestas? ¿Qué tienen que venir las propuestas de UPyD como vino la de víctimas del terrorismo para que no haya que hacer un referéndum? ¿Esta como viene el equipo de gobierno se merece un referéndum? No. Tras el debate y la exposición de motivos por parte de los tres grupos, la propuesta quedó aprobada con los votos a favor del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de UPyD. De esta manera y una vez finalizadas las obras de remodelación del parque, este pasará a llamarse Parque de Luis Cobos. En esta línea de reconocimientos y esta vez sí por unanimidad y tras mostrar las condolencias a la familia, los grupos aprobaron por un lado nombrar alguna de las salas o bien de la Casa de Cultura o bien de la Escuela Municipal de Pintura con el nombre del recientemente fallecido Pepe Díaz. Asimismo y tras la propuesta presentada por la directora de la Escuela de Pintura, Lourdes Arteaga, y secundada por distintas personalidades de la localidad, también se ha aprobado el inicio de las gestiones para nombrar hijo adoptivo al pintor Isidro Antequera. En otro orden de cosas, el Pleno Municipal también aprobó otras cuestiones como la modificación de los estatutos de Mancha Centro Televisión, de acuerdo a la nueva normativa legal y la inclusión del Ayuntamiento en el programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. Ya en la parte de control y más concretamente en el informe de presidencia, Santiago Lucas Torres informó que de cara a finales de este mes de febrero se llevarán a cabo las expropiaciones de algunas de las parcelas cercanas a la Carretera del Cristo de cara al inicio de las obras de esta vía. Por ello, y aunque se procederá a informar a los afectados por esta circunstancia, Lucas Torres les instaba a pasarse por el Ayuntamiento para aclarar cualquier duda que tengan. A finales de febrero van a venir a hacer las expropiaciones porque van a iniciar la licitación ya de la carretera y del camino. También si alguien que esté afectado quiere venir a consultarlo, aprovecho las cámaras de Mancha Centro Televisión para que cualquiera de los 94 afectados, tanto a un lado como a otro de la carretera, pues que puedan venir al Ayuntamiento a informarse de estas expropiaciones. Asimismo, informaba sobre la apertura el próximo 26 de febrero de una nueva planta de tratamiento de residuos de la construcción por parte de una empresa privada, así como el pago de más de 65.000 euros por parte de ADIF al Ayuntamiento tras desistir la entidad del contencioso que el consistorio les había puesto en relación a la calle Puerto de Palos.